¿Crear una cuenta en Wikipedia jamás había sido tan fácil? Aquí te enseño el paso a paso. Ingresarás a wikipedia.com desde el navegador de tu preferencia. Ubicado en la página principal darás clic en crear cuenta. Para esto necesitarás un nombre de usuarios, contraseña, email y rellenar el captcha para validar que eres una persona. Paso a paso iremos respondiendo las siguientes preguntas. ¿Por qué has creado tu cuenta hoy? ¿Ya has editado alguna vez en Wikipedia? Listo, tu cuenta ha sido creada y ahora puedes colaborar en Wikipedia. Ahora, ¿Cómo editar un artículo? En el artículo de tu interés encontrarás dos formas para editar. Editar un artículo completo. Dando clic en editar código o editar, o de otra manera. Solo editando una parte específica del artículo. En este caso, tratamiento de lupus eritematoso sistémico. Damos clic en editar. Realizamos los cambios deseados de manera crítica y fundamentada para después dar clic en citas. Aquí podremos agregar la fuente de la cual obtuvimos nuestra información. Ya sea colocando el URL en caso de fuentes digitales o bien, colocando la manual. Tomando el libro como ejemplo, rellenaremos los siguientes datos para después dar clic en insertar. Las nuevas fuentes se encontrarán en referencias en el apartado de notas. Finalmente, en resumen de edición colocaremos los cambios y o correcciones que realizamos. Damos clic en publicar y listo, colaboramos en Wikipedia. D Hamburg-Ciridia. D Gracias por ver el video.